un caracol después de bailar Joropo, porque este año el torneo internacional del Joropo le rinde tributo a Juan Parfán, un artista llanero que lleva cinco décadas dejando muy en alto el folclore de los llanos orientales. Grandes artistas se unen a esto, música me llena el alma. Universidad trabaja en una... Carlos Vives le dijo sí a la propuesta de Sinánimo de Lucre, J-Bot y Tutti. Esta noche llega el repechaje a Yo me llamo, los artistas que consiguieron dos luces verdes para avanzar, se jugarán su última carta en el juego. Grandes Pat Christmas, su canción para las fiestas que se aproximan y con la que nos invita a enamorarnos de esta mágica época del año. Ya nos vemos. 8 y 54 de la mañana y volvemos con la fama a lo nuevo de Rosalía y The Weeknd, una bachata que habla sobre lo seductora y encantadora que puede parecer la fama, pero que al final es superficial. El canadiense vuelve a sorprender cantando en español. En la Universidad de La Sáenz consiste crédito esposa. Y mi recomendado para este fin de semana es sintonizarse con los sentidos con... ¿A qué sabe cosa? Los teléfonos... Conoce la periodo empresarial... Bangkok alcanza nuevos récords en la subasta de arte del siglo XX, celebrada en la sede newyorkina de la casa... Reconocer... Y para cerrar este viernes de estrenos, Mamate Tema. Lo nuevo de Maluma y el artista de Tanzania, Raybani, una fusión de afrobeat, reggaetón en español y shohili, que invita al mundo entero a bailar. Y así les deseo un feliz fin de semana.